excelente día hoy de vuelo aquí en pedro bernardo en el open tres provincias se acaba de abrir la manga y bueno vamos a aprovechar nosotros para probar la nueva la ozone delta que es la ence de ozone que viene con morro de tiburón suspentaje fino tres bandas es una vela de ultimísima generación muy interesante así que vamos a ver en el aire que tal se porta todo fino desde abajo y esto es arriba que es curioso es como el borde ataque aquí hace esta forma claro por el morro este de vez porque tiene esta curva de perfil es mucho más estrecha que esta y 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 ¡Suscríbete al canal!